Master Bruce, ¿le preparo un sánduche? No, Alfred, gracias, me voy a ir al drive-thru. Me voy a pedir mi pollito a la brasa con mi arroz chaufa. Master Bruce, ¿va a comer en el batimóvil? Claro, Alfred, me voy a pedir mi cuchareable. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy abrimos al batimóvil de la película Batman Forever de la marca McFarlane Toys. Y este batimóvil viene nada más y nada menos que con la figura de Alfred Pennyworth, interpretado ahí por el gran Michael Goss. El actor interpretó a Alfred en las cuatro primeras películas de Batman, en las de Tim Burton, en las de Schumacher. Y si se puede rescatar algo de la película de Batman Forever, de Batman y Robin, es la interpretación de este actor como el personaje icónico que es Alfred. Y ya vamos a estar analizando la figura detalle. Pero primero les voy a mostrar acá la cajita de este batimóvil, que es una versión McFarlane Gold Label. Ahí tenemos el logo de Batman Forever, DC Multiverse, Alfred Pennyworth y el batimóvil. Que tiene luces y sonido y sí, se ve muy bien. A ver, por este lado tenemos la misma información. A ver, por acá atrás tenemos las medidas de este batimóvil. Tenemos ahí otro render del batimóvil con Alfred. Y acá tenemos una foto del Batman Val Kilmer. Y por acá atrás tenemos un poco más de información, de instrucciones, como abrir y cerrar la cabina, instrucciones ahí para los modos de las luces y sonido. Este batimóvil necesita tres baterías triple A. Y guau, esta pieza se ve increíble. Entonces acá tenemos al batimóvil de la película Batman Forever. Y ya vamos a hablar a detalle sobre esta pieza. Ya estoy viendo ahí algunos errorcitos en el diseño, pero en general se ve increíble. Pero quiero empezar acá con la figura del gran Alfred Pennyworth. Esta es mi primera figura que tengo de este personaje. Y les tengo que confesar que este es mi Alfred favorito. En segundo puesto creo que pondría al Alfred de la trilogía del Dark Knight. Entonces acá tenemos esta figura y creo que lo mejor vendría a ser ese esculpido del rostro si se parece al actor. Aunque creo que lo han hecho ver muy joven en este esculpido del rostro. Esta figura ha venido con el batimóvil de Batman Forever. Y en esa película él ya se veía mucho mayor. Entonces no sé qué pasó ahí. También creo que se equivocaron en las proporciones. Alfred no debería ser del mismo tamaño que Batman. El tío Todd se quiso ahorrar ahí un poquito de dinero y no quiso crear un molde para la figura de este personaje. Y terminaron usando el cuerpo de este Joker. Entonces sí como que eso le quita puntos a esta figura. Luego acá el acabado de la pintura del traje es decente. Ahí parece que tiene como un mate. Vemos ahí algunos detalles de bolsillos, botones, las arrugas acá en el brazo. Ahí en las manos tiene lo que vendrían a ser sus guantes que se ven muy bien. Tienen ahí algunos detalles. Y como dije el esculpido sí se parece al actor aunque creo que lo han hecho ver muy joven. Pero lo que tampoco no me gusta mucho es ese color que han escogido para la piel. Está muy opaco como que le han sacado mucho la saturación. Pero de ahí definitivamente sí podemos ver rasgos del actor. Me gustan los detalles ahí en las cejas, los ojos, el cabello también se ve muy bien. Los lentes están ahí. Se ven más o menos. No sé qué ha pasado ahí con esos lentes. Entonces no les puedo negar me ha decepcionado un poco esta figura. Especialmente porque a este personaje le tengo mucho cariño. Especialmente a esta versión. Pero bueno ya saben cómo es esto. Hace tiempo que no lo digo. El coleccionismo no es perfeccionismo. Entonces por ahora este Alfred va a estar bien ahí en mi colección de McFarlane. En mi colección de las películas live action de Batman. Y ahora lo quería poner al lado de las otras figuras de Batman Forever. Y también las otras figuras de Batman y Robin. Y por supuesto acá lo vamos a poner al lado del Batman Val Kilmer. Y al lado de Robin Chris O'Donnell. Entonces este Batimóvil aparte de venir con la figura de Alfred. También viene acá con su famosa tarjeta trading card. Y acá pueden parar para leer. Y por supuesto que nos mandan esta base clásica de McFarlane con el logo de DC para la figura de Alfred. Los únicos accesorios extras que nos mandaron para el Batimóvil fueron acá sus aletas. Entonces acá tenemos al gran Batimóvil. Se ve muy bien. Se ve muy chévere. Tiene un acabado en mate. Bien parecido a la segunda versión del Batimóvil que nos dio McFarlane Toys. Este vehículo tiene algunas partes en plástico medio transparente por donde van a salir las luces. Entonces voy a empezar acá con el problemita que noté con este Batimóvil. Es que acá esta aleta en verdad deberían ser dos. Como pueden ver acá en estas fotos de la película. Wow, wow, wow. Espera. ¿Cómo que hay dos versiones de este Batimóvil? O sea el que yo estoy hablando que tiene las dos aletas era arte conceptual. En ese caso disculpen por esa mala información. Eso fue mi error. Esto parece un caso del Mandela Effect. Se deberían formar acá como dos aletas. Entonces no sé qué pasó ahí. El tío Todd se quiso ahorrar un poco de plástico. O se equivocaron por hacerlo rápido. Y otro problemita que también había escuchado por ahí es el color de la luz. Algunos dicen que está tirando mucho para celeste. Como que debería ser más verde aún pero no creo. Para mí está bien ese color. Yo creo que se ve increíble. Entonces vamos a mostrar acá este Batimóvil a más detalles. Y miren acá todo ese diseño se ve muy bien. Todo esto me gusta mucho. Las llantas se mueven independientemente de cada una. No están conectadas. Y acá las llantas tienen ahí bonitos detalles. Ahí tenemos el símbolo de Batman. Los rines tienen esa bonita pintura plateada. Al igual que acá en su turbina. Que también se ve muy bien. Y las llantas pueden rodar a la hora que movemos este Batimóvil. Pero parece que chocan un poco ahí con el plástico que las rodea. Y así se ve este Batimóvil por abajo. Ahí está el símbolo de Batman. Acá es donde entraron las baterías. Y ahí abrimos la cabina. Y por adentro esto se ve muy bien. Ahí el asiento tiene ese acabado en mate. El acabado de las zonas laterales como que no me convence mucho. Eso sí se termina viendo mucho como plástico. Y acá la parte del timón se ve decente. Ahí podemos apreciar el símbolo de Batman. Me hubiera gustado que todas las partecitas donde están los botones, las pantallas. Que eso hubiera sido esculpido y pintado. Pero lamentablemente solo nos pusieron ahí unos stickers. Que se ven decentes. No se ve tan mal. Y ahí entró el Batman. Lo tenemos ahí sosteniendo el timón. Me hizo sufrir un poco pero entró muy bien. Y lamentablemente en esta cabina solo puede entrar una figura. Para algunos también eso va a ser un problema. Pero lo mismo pasa creo que también con el batimóvil de Batman 89. Y sí, no se puede negar que la figura se ve muy bien. Y ahora acá vamos a cerrar. Ahí cerramos. Y ya saben con este botoncito de acá abrimos. Y con el otro botoncito. Prendemos las luces. Tiene diferentes modos. Y algo que me encanta de esta pieza es las luces que tienen las llantas. Por acá adelante lamentablemente no hay nada. Acá en esta parte se ven las luces muy bien. Por acá atrás tampoco no hay nada. Y este batimóvil tiene dos modos. Tenemos las luces así normales, sin sonido. Y luego tenemos el modo donde las luces parpadean. Y el sonido del motor. Miren acá también hubiera sido chévere. Que tengan las luces. Especialmente acá en estos faros que están de adorno. Pero en general esto de acá es una belleza. Estoy contento de tenerlo en la colección. El color de las luces para mí no es un problema grande. En verdad no me importa. Me gusta cómo se ve. Y creo que sí hubiera sido chévere que puedan entrar dos figuras. Pero eso hubiera significado que esta pieza tendría que ser aún más grande. Y hablando de eso vamos a medirla. De largo sin incluir la aleta son casi 22 pulgadas. Y si queremos incluir la aleta este batimóvil está midiendo casi 30 pulgadas. Y de ancho está midiendo ahí casi 8 pulgadas y media. Y para no perder la costumbre vamos a traer a otros vehículos de otras franquicias, otros universos, otras marcas. Y por supuesto que lo tenía que poner al lado de mis otras versiones del batimóvil. También de la marca McFarlane Toys. Acá tenemos al Tumblr del Dark Knight. Y por supuesto acá tenemos al batimóvil de las películas de Tim Burton y Michael Keaton. Entonces acá tenemos a la figura de Alfred Pennyworth al lado del batimóvil de la película Batman Forever. Y en verdad estoy muy contento con estas piezas. Esto es más que todo nostalgia. Ya estamos cansados de repetir y de escuchar que esas películas de Schumacher nos fueron buenas. Pero cuando las veíamos de niños sí las disfrutábamos mucho. Y en verdad es extraordinario que ahora de adultos podemos tener a estas versiones de estos personajes, a estos batimóviles. Que pueden ser parte de nuestra colección y una vez más traernos esa nostalgia, esa felicidad que sentíamos de niños. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.